en colonia 17 58 casi gavoto está don coto la parrilla de los artistas además tenemos pastas mariscos minutos delivery al 2 408 84 30 don coto colonia y gavoto que delicia casa calama el número uno en medias te esperamos con los mejores precios en medias bolsos y varios artículos hacemos envíos a todo el interior del país ventas por mayor precios especiales para feriantes revendedores y comerciantes consultanos al 093 3 11 445 y 2 288 18 visitanos en nuestro único local de arenal grande 2570 la mejor atención la encontrás en casa calama el número uno en medias somos lácteos pipos una familia con más de 20 años de esfuerzo constante en esta feliz tarea de elaborar los mejores productos lácteos para todas las familias del país no 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 ¡Colpable seré, lo dejé perder, lo maligno de nuevo! Y equipada según normas ISO, 7.114 metros cuadrados con salida a dos calles, Cochabamba y Manso, en Flor de Maroñas, 2.903.74.90, San José 11.72. Andá, andá por propiedades e inversiones que no solamente tienen este local, sino tiene lo que vos estás necesitando en casas, apartamentos, en barrios, etc. Igual que cuando comenzamos hace ya 70 años, nos caracterizamos por la elaboración artesanal de nuestras pastas y todos nuestros productos. También tenemos deliciosas salsas para acompañamiento, así como masas para empanadas y mucho más. Ternic cuenta con tejas, chapas aislantes, membranas, tirantes, postes, todo en el mismo lugar. Escuchen la oferta, mencionando rumbo a la cancha, tirantes 2x6 por 3.30 metros, pino tratado, 730 pesos. ¡Qué locura, eh! Además, te decimos dónde está, es facilísimo. Cuando te vas para el este, si es que te vas y si no andás expresamente, avenida Giannatasio, como quien va para el este, mano derecha, pasitos del puente de las Américas, en barra de Carrasco. Seguimos, amigos, aquí en el boliche de BTV, seguimos con parodistas. En definitiva, estaba para los dos, para cualquier de los dos. Yo, eh... Perdón, la pregunta que yo hago es... Se debe perder por eso, por este rubro donde... No debería, pero el reglamento lo habilitan. Exactamente, estoy de acuerdo. Exacto. Yo dije que el espectáculo que más me había gustado había sido el de Caballeros, pero que intuía que por este reglamento iba a ganar Cíngaros. Y a veces yo me peleo con los compañeros de la radio, porque muchas veces viene un espectáculo, no importa la categoría, y empiezan a elogiarlo, a elogiar porque les gusta. Y yo empiezo a sacar el reglamento y empiezo a leer cosas. Y se les empieza a caer a pedazos. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos comentando un concurso que tiene determinadas reglas. ¿Te gustarán o no te gustarán? Yo aprendí de Marcelo hace muchos años que decía que tenemos 10 meses para arreglar el reglamento y un par para aplicarlo. No pretendamos cambiarlo en el mes que tenemos que cumplirlo. Es así. ¿Viste cómo aprendo con usted? Bien, bien, Gaby, bien. Para, para ahí, ya voy para allá. ¿Cuál es tu opinión respecto...? Yo tenía caballeros. Hablando con Marcelo, sí, la diferencia en voces. Una cosa es la diferencia en voces, sí, que Zingaro tenía más alternativas a cantar. Y no solamente por el grado de voces, sino por las alternativas, el abanico de opciones, que eso también engrandece. Ojo, acá no estoy echando por tierra lo de Cristian Izquierdo, lo de Daniel Sastre, lo de Martín Abagnato. O sea, al contrario, cantaron muy bien. Pero a veces cuando tenés un abanico de opciones, jerarquiza mucho más. Yo lo que no estoy para nada de acuerdo es la diferencia. O sea, por un lado me pusiste la sinfónica, por otro un conjunto amateur, poco más, porque la diferencia fue demasiado grande que no la comparto. ¿Qué diferencia? En voces. Yo no como no sabía. Ah, porque la diferencia final fue de 20 puntos. Y la diferencia en voces... No, la diferencia entre un conjunto de otros es de 20 puntos. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decía Gabriel, que el reglamento no debería amparar que no ganara quien tiene las mejores parodias. Tendría que ganar quien tiene mejores parodias. Ahora, igual el reglamento lo está marcando, porque en el rubro 2 se multiplica por 4 textos y por 3 interpretación. O sea, por 7 sería el múltiplo. Y el rubro 1 multiplica por 3 voces y arreglos y por 1 musicalidad, o sea, por 4. Cada punto en el rubro textos es por 7. Y cada rubro en el rubro... Y cada punto en el rubro 1, o sea, arreglo en musicalidad, es por 4. Entonces, el reglamento está dando una señal clara. Pero de cualquier manera, para que existan estas diferencias, en el puntaje que están poniendo los curados, marca, en el puntaje lineal, digamos, están poniendo una diferencia importante a favor de, en este caso, a favor de cíngaros contra caballeros en el rubro 1. Diferencia que no hizo, y para mí sí había el rubro 2. A favor de caballeros. Y te lo marco con el punto. A ver, y yo le pregunto a Jorge que se subió a algún escenario. Ninguno de ustedes... Actuar, digo, ¿eh? No, cómo no. El señor subió. Salió un año. Un año. Bueno, pero subió. No, pero... Por mí no importa. De la verdad. Pero por mis compañeros. Por mis compañeros de la Canaria de 88. No, por favor, de nada. Disculpame. No, voy al hecho... Voy al hecho de que los integrantes, o el director, por lo menos, de cada conjunto, sabe que esas son las reglas. Tal vez, y el público que no sabe, yo, me guío puro y exclusivamente por las parodias. Entonces, si vos ves las parodias, te reís con la primera, y reís, llorás, te emocionás con la segunda, no estoy dando nombres de ningún conjunto específicamente. De ahí es que la gente empieza a decir, porque la gente no dice, me gustó como... Sí, te gustó como estaban pintados, pero a vos te parece que podés ganar como estás pintado, como estás maquillado. Sí, no es el mejor ejemplo en parodista, porque el maquillaje no... Está bien, pero capaz que por eso, capaz que por eso que yo digo, bueno, y me viene bien, porque si no tiene puntaje, de cualquier manera, de cualquier manera, voy al hecho del... ¿Vestimento así, no? Sí, vestuario sí. Vestuario sí, sí. Entonces, si tenés guita, y ahí es... Pero, Jorge, hay un tema, vos recién estabas hablando... No estoy poniendo nombres, ¿eh? No, 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 justo con este jurado. ¿No? No. ¿Perdona, Jorge, qué dijiste? Que no por dinero, este jurado marcó diferencias a mejores vestuarios. No. Ha puntuado alto vestuarios que económicamente se veía que eran mucho más artesanales que... Ah, sí. Seguro. No, y en este caso, por ejemplo, Mariana Lea Freire, que es la jurada de vestuario, termina poniéndole, en el rubro exclusivamente, 96 puntos a Zíngaros, 94 a los muchachos, y 92 a Caballero. Está bien, es una diferencia. Sí, no marcó tanta. Es alejable. Perfecto. Pero lo que vos hablabas recién, que es lo que ve la mayoría del público, que es el corazón de un espectáculo, por ejemplo, de parodistas Las Parodias, lo marcaba a fundamento a las categorías, y lo sacaron. Duró dos años. Sacaron ese rubro. Pero eso no lo sacan también con la autorización de los conjuntos. Sí, claro. Claro, sí, sí. Pero también a cambio de eso le dieron visión global del espectáculo a todos los jurados. A todos los jurados. Bueno, pero tendría que tener las dos cosas, Marcelo. Vos sabés que... No, pero fundamentos de la categoría, como... Eso da pie para después empiece la gente. No, ¿y por qué me sacaron punto acá? ¿Yo qué soy? ¿Menos murga que aquella? Eso de más murga y menos murga terminaba siendo, fundamento de la categoría terminaba siendo una visión global del espectáculo. Una visión global del espectáculo. Sí, bueno. Pobre, si estaba Néstor, te hubiera discutido hasta... Según. Porque aparte fue una cosa que él las llevó, me acuerdo con Carlos Taranto, con Carlito Taranto, fallecido también, que planteó... Creo que fue en la presidencia de Natal y más de otras. Pero tú me viste haciendo... Relajo, Carlito. Me pelé. Parece que Graciela Bianchi tuvo todo, en toda la comida. No, pero es verdad. Le agradezco la comparación. Muy bien, ¿cómo estás? ¿En serio? Sí, por el partido. Fundó, fundó... Ah, yo pensé que por el tema psicológico. Fundó... 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 Está bueno. Hizo todo. Yo estaba con ella. Yo estaba ahí. No, pero me parece que esto era importante. Es cierto, sí, que después se utilizaba, de repente se mal utilizaba esa herramienta. Pero estaba. Y era importante mantenerla, o por lo menos preparar un jurado, para poder efectivizarla de la mejor manera. Que las parodias, por ejemplo, en parodistas tuvieran el peso que tenían que tener, las humoradas en los humoristas tuvieran... Bueno, el corazón de cada una de las definiciones de las categorías. ¿Y en parodistas quiénes están ternados, por ejemplo? ¿Para qué juegan? En libretos. No sé, en libretos. Las ternas que hay... Síngaros y caballeros. Para la mejor parodia. Y también, mejor parodia y mejor libreto. Pero mejor parodia tiene ternada. Las dos caballeros y una de Singar. Tabario Vázquez de Singar y las dos de caballeros. El enfermo imaginario echando el resto. Yo decía en las transmisiones, para mí Caballeros tenía las dos parodias más equilibradas. Cuando digo equilibradas, que... Estaban parejas. No, claro, digo... Que tenían diferencia con los demás. Claro, digo que... A ver, que las dos esos tenían un buen peso. Que quizás, yo qué sé, en Singar os saquemos lo afectivo, lo que a la gente le gusta, por lo que era Tabaré Vázquez, pero quizás a la dama de la lámpara a alguno no le gustó. No el libreto, sino tal vez... ¿Cómo se interpretó? La dama de la lámpara cambió a la segunda rueda. Sí, igual la liguilla para mí fue la mejor. Sí, por cambio. Hacen una primera rueda, se puede ver, y la segunda rueda le quieren agregar humor como loco, porque ven que hay otro conjunto que hace reír mucho, y ahí la va, para mí, la va a arrear. Mirá, con respecto a esta definición de Singar los y Caballeros, sobre todo, yo miro los puntajes y me parece buenísimo. Yo comparto todo, es decir, quién ganó cada rubro. Pero el problema es que si en el rubro que gana Singar gana por un margen así, y en el rubro que gana Caballeros gana por un margen así, ese es el problema que termina siendo un manejo de escalas, manejo de las escalas del puntaje de los jurados. Y siempre pasa lo mismo, siempre pesa más, y los diferencias no les cuesta nada a los jurados, marcar diferencias en el rubro uno, y a los jurados de texto y interpretación les cuesta un montón marcar diferencias importantes. Carnaval, rubros, siempre lo mismo. Pero, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Es que no hay solución. Igual creo que los merecimientos están bien dados a Singar. Pero lo que te estoy diciendo, ya no discuto de la posición que... Exacto, simplemente que si hubiera estado Caballeros arriba, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Perfecto, pero lo que quiero decir es que Singar puede ganar perfectamente, está habilitado por esto, por una cuestión técnica, rubro uno, rubro cinco, todo eso. Bárbaro. El tema es que no puede ser que un jurado maneje una escala tan alta, tan larga, y otro tan corta. Claro. Seguro. ¿Eso es una forma de arreglarlo, señor Natales? ¿En tu presidencia qué hiciste? ¿Qué hiciste? No hiciste nada. ¿Ya le hizo la campaña política a Gabriel? ¿Seguro? No, hizo una cosa muy importante, fue los coeficientes, por ejemplo. ¿Esta forma de puntuar? Seguro. Antes era peor. Pausa, y ya nos metemos en directamente, si hay algo más de parodistas, pero Murga, no va a faltar tiempo, pero igual, de todas maneras, acá en el boliche, en el boliche, acá, acá, se opina, no se habla. ¿Seguís pagando más por el azúcar? ¿Todavía no probaste azúcar puritas? No esperes más y dejate sorprender por el sabor, la calidad y el precio del azúcar puritas. Ideal para preparaciones, postres y para endulzar tus bebidas. Porque si es azúcar, es azúcar puritas. En Uruguay queremos trayectoria, perseverancia, pero también calidad. Sí, señor. Ahí está. Queremos todo eso y mucho más, y por eso tenemos industria uruguaya de seriedad, respeto, tradición y confianza. Estas empresas eligieron apostar por Uruguay termotanques, warners, tanque de cobre, 20 años de garantía, pintura sulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana, cerraduras, elicil, seguridad, 5 estrellas, cortifaz, líderes en cortinas, 0800-2678, industria uruguaya.tv. Señores, ya venimos, pausa, el último bloque, parodista si queda algo y de lleno en la hamburguesa. No se vayan, ¿eh? Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa, y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden, Cousa, oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. En el tránsito cuidemos a peatones, ciclistas y motociclistas. Te lo recomiendan Baikon, implantes dentales, cubiertas para motos service, motos y bicicletas eléctricas, ball bike y la facturería, bizcochos al mejor estilo argentino. En su nueva botella, la calidad no cambia. Whisky Catos, desde siempre, es la diferencia. Ahora, en supermercados, Jean, disco y devoto. Y en todas las licorerías del país. Mejor que un Catos, dos Catos.